Me llaman calle pisando baldosa la revoltosa y tan perdida Me llaman calle, calle de noche, calle de día Me llaman calle hoy tan cansada, hoy tan vacía Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle y me subo a tu coche, me llaman calle de alegría Calle dolida, calle cansada de tanto amar Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar Mi corazón no es de alquilar Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle más calle Me llaman calle tras el futuro Me llaman calle la sin salida